Vamos a continuar con el metabolismo de los hidratos de carbono. En la clase de hoy vamos a ver la vía de las pentosas e interconversión de azúcares. Antes de explicar esos dos metabolismo, vamos a repasar algunos conceptos hasta donde estamos hoy, digamos, parados con respecto al metabolismo de hidrato de carbono. Vimos la encrucijada del piruvato, que involucra muchos metabolismo de hidrato de carbono, donde vemos que el origen que tiene el piruvato en esta encrucijada puede ser a partir de hidratos de carbono por glucólisis. Cuando hablamos de hidratos de carbono en general, no es solo la glucosa, sino que también estamos incluyendo otros monosacáridos, como puede ser la fructosa o la galactosa, que en algún punto se pueden conectar con la glucólisis y terminar en piruvato. También tenemos los aminoácidos glucogénicos. Estos aminoácidos casualmente reciben ese nombre porque pueden, digamos, o forman piruvato y este piruvato se puede utilizar para sintetizar glucosa. Y el otro posible origen que tiene el piruvato es el ácido láctico, ese mismo que ustedes vieron que se puede formar por fermentación. Bueno, esa reacción puede ocurrir en un sentido contrario para formar piruvato y sería otro de los posibles orígenes del piruvato en la célula. Vamos a ver los destinos que puede tener. Uno de ellos, que también ya lo estudiamos la clase pasada de hidratos de carbono, es que el piruvato que se obtiene por glucólisis en condiciones anaeróbicas se derive a fermentación. Cuando hay presencia de oxígeno, ese piruvato puede ingresar a la mitocondria, obviamente que es una célula, cuando sucede esto, es una célula que tiene una carga energética más bien baja, está necesitando ATP. Ahí ese piruvato forma acetil-CoA y como ustedes vieron en el teórico pasado, ese acetil-CoA puede ingresar al ciclo de CREP y acoplarse a cadenas respiratorias para producir ATP. Otro de los destinos del piruvato es que se puede utilizar para hacer síntesis de aminoácidos y el último destino del piruvato que vamos a analizar o que ya vimos en la última clase de hidratos de carbono, es que ese piruvato se utiliza para hacer gluconeogénesis y de esa manera hacer síntesis de glucosa y con esa glucosa hacer síntesis de algún hidrato de carbono. Bueno, vamos a ir repasando rápidamente antes de meternos de lleno en el tema de hoy, esos metabolismo de hidratos de carbono que ya estudiamos la última clase que se vio hidratos de carbono, el último teórico. Uno de esos destinos es la gluconeogénesis, que corresponde al metabolismo de hidratos de carbono. Esa gluconeogénesis, acá les presento un mapa completo de glucólisis y gluconeogénesis. Como ustedes pueden ver, siguiendo el puntero láser, este sentido que voy recorriendo corresponde a la glucólisis, en donde una glucosa permite obtener dos piruvatos y la síntesis de ATP, como le estoy marcando en la filmina. Si vamos en sentido contrario, estaríamos realizando la gluconeogénesis, hay que ingresar a la mitocondria, el piruvato, y de ahí hasta retornar y volver a formar el fosfono del piruvato, continuamos con las reacciones reversibles de glucólisis, después las últimas reacciones que permiten llegar hasta la síntesis de glucosa, es decir, que dos piruvatos por gluconeogénesis forman, sintetizan glucosa. Esto se realiza en este sentido cuando la carga energética de la célula es alta. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? Deriva el piruvato hacia gluconeogénesis, sintetiza glucosa, y esa glucosa la almacena como glucógeno, en el caso de un animal, o como almidón, en el caso de un vegetal. En cambio, cuando hace glucólisis, es porque la carga energética es baja, la célula necesita energía, y obviamente va a llevar la glucosa hasta piruvato, para después seguir con vías que continúen con la producción de energía. Otro de los destinos que vimos de la glucosa dentro del metabolismo hidrato de carbono, es que esa glucosa forma piruvato por glucólisis, y en condiciones anaeróbicas, ese piruvato se deriva a un proceso de fermentación. Repito, en condiciones anaeróbicas. La finalidad de esa fermentación era que se reoxiden los NADs reducidos que se habían formado en la glucólisis. Este NADs que estoy marcando ahí, viene de la glucólisis. Esta es la fermentación alcohólica, vimos dos fermentaciones, la alcohólica y la láctica. Estas reacciones corresponden a la alcohólica. En esta segunda es donde se produce la reoxidación del NADs reducido que se formó en glucólisis. Y este NADs oxidado que se obtiene, es el que retorna a glucólisis, permite que continúe la glucólisis produciendo energía. Bueno, esta sería la fermentación alcohólica. Esta otra, que es la fermentación láctica, como ustedes pueden ver, también se produce en esta reacción de fermentación del piruvato. Primero, la reoxidación del NADs reducido, se obtiene en el NADs oxidado, que es el que vuelve a glucólisis para que continúe la producción de energía vía glucólisis. Los productos que se obtienen en estas dos fermentaciones, en el primer caso el etanol, en el segundo el ácido láctico. Bueno, otro de los destinos que puede tener el piruvato, esto ya ocurre en condiciones aeróbicas, es que forme el acetil-CoA. Y ese acetil-CoA, como les dije, sirve para alimentar el ciclo de Krebs, acoplado al organismo respiratorio y producir energía. Esta reacción es catalizada por un complejo enzimático, que es el complejo piruvato-deshidrogenasa, en donde el piruvato forma el acetil-CoA, hay la formación de un NADs reducido y hay una decarboxilación. Fíjense que el piruvato tiene tres carbonos y el acetil-CoA, sacando la coenzima A, tiene solamente dos carbonos. Bueno, ahí tienen un eje, una imagen, donde pueden ver que es un complejo enzimático, la piruvato-deshidrogenasa, ven, tiene estas tres enzimas que lo conforman, cada una cumple un rol distinto en esta reacción. Hay otra encrucijada, que es la encrucijada de la glucosa-6-fosfato. Entonces ya vimos la encrucijada del piruvato, ahora vamos a ver la encrucijada de la glucosa-6-fosfato. Ambas encrucijadas están muy metidas dentro de lo que es el metabolismo de hidratos de carbono. La encrucijada de la glucosa-6-fosfato, como toda encrucijada, tiene distintas vías que le dan origen a esta molécula. Una de ellas, ustedes ya la conocen, es la glucólisis, en donde ustedes pueden ir metiendo hidratos de carbono, que van a ir haciendo glucólisis, y la glucosa-6-fosfato, como es un intermediario, a partir de ese intermediario, después lo van a poder derivar hacia otros destinos. Entonces, uno de los origen es a partir de hidratos de carbono por glucólisis. Otro origen es, digamos, como glucólisis y gluconeogénesis son vías parcialmente reversibles, y la glucosa-6-fosfato intermediario, el otro origen sería la gluconeogénesis. Es decir, que yo obtengo piruvato por algún metabolismo, como puede ser la degradación de un aminoácido, y ese piruvato, que se forma a partir de ese metabolismo, puede hacer gluconeogénesis y llegar hasta glucosa-6-fosfato. Y ahí, obviamente, derivarse hacia algún metabolismo, obtener glucosa, o hacer otras de las vías que ya vamos a analizar a continuación. Otro de los posibles orígenes es del metabolismo de la interconversión de azúcares. Esta interconversión de azúcares es medio que se combina junto con la glucólisis en algunas reacciones. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que a través de estas reacciones de interconversión de azúcares, permiten, en definitiva, llegar a glucosa-6-fosfato. ¿Cuáles son los destinos que puede tener esa glucosa-6-fosfato? Esos son los orígenes. Vamos a ver los destinos. Uno de los destinos es que haga glucólisis. Esto ya lo conocen ustedes. Lo vimos en la primera clase de hidratos de carbono, de metabolismo de hidratos de carbono. O sea, que continúe con glucólisis porque la célula necesita energía, va a llegar a piruvato. Y, bueno, ahí hará fermentación o entrará mitocondria para formarse til-QA, hacer ciclo de cléptica en el respiratorio. Y esto es uno de los destinos nuevos que vamos a analizar en la clase de hoy. Que haga vía de las pentosas. Y otro de los destinos que puede tener es ir a la interconversión de azúcares para sintetizar, digamos, almidón, sacarosa, celulosa, glucógeno, lactosa, según sea una planta o un animal. Ese es otro de los destinos, ir a la interconversión de azúcares para sintetizar oligo- o polisacáridos. Bueno, vamos a analizar algunos de estos destinos. Vamos a comenzar con la interconversión de azúcares que nos permite sintetizar estos oligo- o polisacáridos. Esto que tenemos acá en este cuadrito. Para que se entienda un poco qué es la interconversión de azúcares. La interconversión de azúcares significa que a partir, en esta filmina, en estos que tengo acá arriba, que estoy marcando con el puntero láser, estos oligo- o polisacáridos, como la sacarosa, la celulosa, el almidón en plantas, glucógeno o lactosa en animales. Cuando ustedes los degradan, obtienen monosacáridos. La mayoría de ellos son glucosa, pero en el caso de la sacarosa, además de glucosa, obtienen fructosa. En el caso de la lactosa, además de glucosa, obtienen galactosa. Esos monosacáridos constituyen sustratos que les sirven para sintetizar otros oligo- o polisacáridos diferentes del cual se originan. Bueno, pero previo a hacer la síntesis, ese monosacárido debe estar activado. Debe estar activado. ¿Qué significa activar el monosacárido? Que se va a unir a un nucleótido. Es decir, uniendo un nucleótido y un monosacárido, lo activan ese monosacárido. Y de esa manera, ese monosacárido activado puede unirse a otro monosacárido o un fragmento de polisacárido. Y de esa manera, realizar un enlace peptídico y sintetizar un nuevo oligo- o polisacárido, que son estos que marco acá abajo. Como sacarosa, celulosa, almidón, glucógeno o lactosa. Se lo voy a explicar con un ejemplo rápido y después lo vamos a ver en detalle. Supongamos una planta viene transportando sacarosa por el floema. Llega a la raíz y la raíz quiere almacenar esa glucosa como una reserva de energía. Tiene que hacer almidón. Entonces, esa sacarosa se degrada. En monosacárido, glucosa fructosa, activa esos monosacáridos. Los va a activar de alguna manera, que ya vamos a ver cómo, con un nucleótido. Y de esa manera, después va a poder sintetizar el almidón y reservar esos monosacáridos como esqueletos carbonados para proveer energía o para después, posteriormente, sintetizar alguna molécula. Veamos un ejemplo rápido en un animal. Tiene glucógeno en el hígado, lo degrada, se obtiene glucosa y esa glucosa se transporta por sangre y va a la glándula mamaria para sintetizar lactosa, donde es un componente de la leche. Pero para hacer esa lactosa a partir de esa glucosa, tiene que activarla, uniendo el monosacárido con un nucleótido, que ya vamos a ver cómo va a ser ese proceso. Una vez que está activada, se unen los monosacáridos y se sintetiza la lactosa. Esos son dos ejemplos rápidos para que ustedes entiendan más o menos cómo funciona este mapa de interconversión de azúcares en términos generales. Vamos a ver el detalle de muchas de estas explicaciones que le di en términos generales. Vamos a utilizar esta interconversión de azúcares para sintetizar ahora olivo o polisacáridos. Para eso hay que hacer el enlace glicocídico, porque tenemos que unir monosacáridos. Para hacer ese enlace glicocídico, yo necesito tener glucosinofosfato, que es la forma en que esa glucosa se va a activar uniéndose a un nucleótido. Recuerden que para poder hacer el enlace glicocídico, necesito los monosacáridos activados unidos a un nucleótido. Vamos a dar el ejemplo de una glucosa. La glucosa va a ser el monosacárido. Tengo que llegar a glucosinofosfato. Esa glucosinofosfato se tiene que unir a un nucleótido para activarse. Bueno, vamos a ver cómo llevamos la glucosa hasta glucosinofosfato. Dijimos que en la crucijada de la glucosa C-fosfato, que se la sacábamos de glucólisis, por ejemplo, o de algún otro metabolismo que llegue a esa glucosa C-fosfato, lo que tengo que hacer es pasar la glucosa 1-fosfato. Para eso está esta enzima, la fosfoglucomutasa, que isomeriza. Es como que pasa el fosfato que está en el carbono 6 al carbono 1. Como pueden ver acá, el fosfato en verde, está la glucosa C-fosfato en el carbono 6. Y luego que se isomeriza, ese fosfato aparece en el carbono 1. En realidad, lo que sucede es lo que vemos acá abajo en esta imagen. Acá tenemos la glucosa C-fosfato, con el fosfato de color rojo en el carbono 6. La enzima lo que hace también tiene un fosfato. La enzima B, un residuo de serina con el fosfato. Lo primero que hace la enzima es ponerle ese fosfato en el carbono 1. Y después retira el fosfato que estaba en el carbono 6. Y como resultado le queda glucosa 1-fosfato. El fosfato de color azul es el que venía en la enzima. Y el fosfato rojo, que estaba en el carbono 6, termina posteriormente en la enzima. De esa manera se genera la isomerización. Es una reacción totalmente reversible, en donde el fosfato va desde el carbono 6 al carbono 1, del carbono 1 al carbono 6. Ahora me interesa que vaya de glucosa C-fosfato a glucosa 1-fosfato. En definitiva, esto es una reacción de isomerización. Ya tenemos la glucosa 1-fosfato. Gracias. 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 Gracias.